En la sección expresiones lambda del curso vimos referencias a métodos pero fue algo más teórico y por eso te quiero mostrar un ejemplo pequeño pero significativo de cómo usar referencias a métodos. Primero vamos a plantear el problema y se trata de un programa que hace una animación le voy a llamar method.ref y para empezar vamos a poner todas las cosas básicas que ya conoces primero la clase extiende a jPanel y aquí todo el código que tiene que ver con la creación de una ventana todo esto ya lo hemos visto muchas veces entonces no necesitamos hablar a detalle de esto. InvocLater, aquí creo una instancia de method.ref que se llame panel, después creo un jFrame establezco el defaultCloseOperation, también asigno el contentPaint para ajustar el tamaño de la ventana SetLocationRelativeToNur para que aparezca centrado y SetVisible, lo de siempre. Ahora voy a poner un constructor y aquí voy a empezar con super, después le voy a decir que el color de fondo va a ser negro, el tamaño preferido va a ser igual a 400 por 300 y con esto ya puedes ver una ventanita de entrada. Ahí está. Ahora vamos a hacer la animación y para eso voy a declarar aquí una variable javax.swing.timer, timer. En el constructor la voy a inicializar, timer es igual a new javax.swing.timer. Quiero que se ejecute cada 25 milisegundos y pongo la acción que voy a realizar. La acción que voy a realizar es dibujar un círculo en varias tonalidades de azul. Entonces aquí declaro una variable ncolor comenzando con 0 y ninc que va a ser un incremento y este va a comenzar con 1. Entonces lo que va a hacer mi animación es simplemente incrementar este color, ncolor más igual a ninc y hacer el incremento o decremento de color. En este momento como ninc es 1 se va a comenzar a incrementar ncolor. Así que si ncolor es mayor o igual a 63, entonces le cambio el signo ninc es igual a menos 1. Y si ncolor es menor o igual a 0, entonces ninc nuevamente va a ser positivo. Finalmente un repaint y eso es todo. Ahora como voy a redibujar, entonces defino paintComponent. Voy a dejar este super.paintComponent para que se dibuje el panel de negro. Y aquí voy a dibujar mi círculo con un objeto. Y ese objeto lo voy a declarar aquí arriba. PrivateClass MyObject Y este va a tener las variables x, y y tamaño. Su constructor va a recibir x, y, y simplemente voy a asignar estos valores. Ahora vamos a incluir un método draw graphics Y lo único que va a hacer es, aquí lo que quiero es determinar un color y el rango es de 63 tonalidades. Este número lo tomé para que la animación no fuera así como muy lenta, pero puedes tomar el valor que tú quieras. Entonces, la idea es que cuando n color es igual a cero, entonces va a ser negro, y cuando sea igual a 63, entonces va a tener la máxima intensidad. No sé si ya lo he mencionado, pero esto lo haces muy fácil con una fórmula que se llama regla de tres. Lo que dices es, y 63, que va a ser mi mayor número, va a ser igual a la máxima intensidad de color, que sería 255 para cada componente rojo, verde y azul. Entonces, mi variable, que sería n color, ¿a qué intensidad correspondería? Así lo haces. Entonces haces así la operación como cruzado. Este, por este, entre este. es decir, mi incógnita es igual a n color multiplicado por 255 entre 63. Y esto significa que si n color es igual a cero, bueno, pues cualquier número multiplicado por cero es igual a cero. Y si n color es 63, entonces este 63 dividido entre este 63 se vuelve 1 multiplicado por 255 se convierte en 255. Y así es como tenemos todas las intensidades. Bueno, entonces vamos a ponerlo int c es igual a n color multiplicado por 255 entre 63. g.setColor newColor lo voy a poner como un color azul componente rojo componente verde y componente azul es c y finalmente g.pillOval en la coordenada x,y de tamaño size coma tamaño size entonces me voy a dibujar un círculo y aquí puedo declarar una variable myObject myObject ahí está. ahora en penComponent ya puedo decir myObject .draw y le paso el graphics y con eso ya tengo la animación. Solamente quedaría inicializar este tema myObject pero aquí es donde entra el tema del ejemplo. en teoría este setPreferredSize me está diciendo que el panel va a tener un tamaño de 400x300 pero este es un tamaño sugerido la realidad es que yo no sé exactamente cuál va a ser el tamaño que va a tener y lo que yo quiero es centrar este círculo así que ¿cómo lo haría? bueno pues una forma es incluyendo un evento aquí me faltó ya tengo mi timer ahora pongo timer.start entonces ya comenzaría pero también necesito detenerlo voy a ponerlo aquí un windowListener addWindowListener newWindowAdapter y voy a implementar windowClose lo que quiero hacer aquí es que cuando se cierra la ventana entonces panel.stopTimer vamos a poner ese método aquí privateVoid stopTimer y simplemente timer.stop bueno regresamos a lo que estábamos hablando aquí ya tengo mi timer ya lo arranqué pero no sé cómo voy a centrar el círculo porque en este momento no sé qué tamaño tiene la ventana solamente le dije que prefiero que el tamaño sea 400 por 300 así que para eso aquí voy a agregar un componentListener newComponentAdapter y voy a implementar componentResize que se va a invocar cuando el panel cambie de tamaño que se tiene que llamar la primera vez para que se establezca cuál va a ser el tamaño que va a tener en realidad el resultado va a ser 400 por 300 porque aquí es una interfase muy sencilla pero es parte del ejemplo quiero mostrarte cómo no necesariamente este va a ser el tamaño y yo no lo puedo saber hasta que no se haga el layout y como ahorita estoy en el constructor pues no puedo yo no se va a llamar el layout hasta que sea esta parte de aquí en frame.pack no en el constructor bueno entonces cuando se establezca el tamaño entonces aquí sí puedo centrar mi objeto vamos a poner rectangleBounds es igual a e.getComponent punto getBounds y ahora sí el tamaño intSize es igual a vamos a tomar el tamaño mínimo mat.min entre bounce.width y bounce.eight y esto lo voy a multiplicar por 0.8 y como el resultado ya no va a ser entero aquí pongo el typecast entonces con esto ya tengo un tamaño de lo que sea más pequeño entre el ancho y el alto pero por 0.8 para que no ocupe toda la pantalla ahora con este tamaño ya puedo decir my object es igual a new my object bounce.width entre 2 menos 6 entre 2 bounce.eight entre 2 menos 6 entre 2 y de tamaño size eso es todo ahora sí ya puedo hacer mi animación un poco largo para preparar todo ¿verdad? pero así son las aplicaciones swing corremos el programa para probar y ahí está mira la animación pero fíjate lo que sucedió tengo un null pointer exception entonces algo está saliendo mal vamos a ver qué pasó el problema está en esta línea que es my object punto draw y entonces aquí es donde empiezan las incógnitas ¿por qué my object es nulo al momento de pintar el componente? porque lo que yo esperaba es que en el momento que se hizo layout y se mostró la ventana por primera vez debería llamarse a component resize y después se dibujaría la ventana para que ya apareciera pero en este momento el objeto debería ser válido obviamente no es válido ¿verdad? esto lo podemos comprobar con un breakpoint vamos a poner aquí un breakpoint y otro acá a ver qué pasa primero le pongo debug aquí empieza a correr y se detiene en paint component cuando my object es igual a nulo si corro el siguiente el siguiente breakpoint es cuando ya se llamó a component resize entonces ahí está mi problema tengo un objeto que se inicializa hasta que yo sé cuál va a ser el tamaño de la ventana para poder centrarlo pero lo necesito porque se está llamando antes de yo saber cuál es el tamaño entonces aquí tengo el problema de qué fue primero el huevo o la gallina una forma de solucionarlo es con una condición si my object es diferente de null entonces my object punto draw y ya fácilmente lo resuelvo pero a mí no me gusta esta solución ahí está funcionando yo soy más de pensar en tener un código más optimizado y fíjate lo que está sucediendo cada 25 milisegundos se está invocando repaint y está llamando a este paint component entonces qué es lo que estoy haciendo cada 25 milisegundos estoy preguntando si el objeto no es null para invocarlo pero esto solamente va a suceder una sola vez durante todo el programa y las siguientes veces my object ya no va a ser nulo entonces me parece como un desperdicio porque fíjate todo lo que mientras el círculo se está animando pues estoy una y otra vez diciendo no es nulo no es nulo pues no ya no es nulo solamente fue un nulo una sola vez y a lo mejor tú ves que en este momento bueno pues qué importa es solamente un if cuánto tiempo puede tardar en ejecutar un if pero la realidad es que este ejemplo está representando muchos programas que necesitan correr lo más rápido posible sin estar perdiendo el tiempo también este if representa todo el código que en algunos sistemas tenemos y a veces los tenemos repartido en cientos inclusive miles de lugares todo el código de validación que tenemos que incluir para que nuestro programa funcione correctamente entonces imagínate que yo estoy haciendo este código y lo utilizo en muchas partes de mi programa eventualmente el programa va a ser tan grande que se me va a olvidar hacer esta validación y voy a tener problemas al momento de ejecución inclusive si este programa lo hace un equipo de trabajo siempre va a haber alguien que no sepa de que este my object puede ser igual a nulo y no tenga la precaución de utilizar esta condición entonces es como un riesgo a futuro ¿de qué manera podría yo hacerlo más simple y a la vez no perder tiempo evaluando una y otra vez? bueno pues una solución son las referencias a métodos y lo vamos a hacer de esta manera y a mi me encantan porque son muy pequeñas y muy prácticas fíjate lo que voy a hacer esto se va a ver muy resumido pero bueno todo el detalle lo vas a ver en la lección de referencias a métodos en el curso primero creo una interfase una interfase privada y le voy a llamar drawable y solamente va a tener un método para que sea una interfase funcional public void draw graphics e y con esto ahora puedo decir que mi clase myObject implementa drawable y vamos a crear aquí un objeto drawable drawable ahí está entonces ya que hice esto ahora aquí en lugar de myObject.draw puedo poner drawable .draw al momento de inicializar el objeto en esta parte de component resize voy a hacer lo siguiente porque aparte de aquí hay un pequeño problema que no te había mencionado vamos a poner aquí otra vez myObject y es que aunque yo tengo un tamaño de ventana eso no significa que no lo puedo cambiar yo puedo aquí agrandarlo y siempre va a aparecer centrado el problema es que cada que yo agrando la ventana estoy llamando a component resize y estoy volviendo a crear un objeto pero también es un desperdicio para que quiero crear el objeto cuando lo podría nada más ajustar entonces que voy a escribir aquí si myObject es igual a nulo entonces creo una nueva instancia del objeto y luego le digo drawable es igual a myObject y si no es nulo simplemente lo ajusto poniéndole nuevamente las coordenadas x, y y tamaño ahora si vamos a regresar aquí a drawable y si lo corremos bueno va a ser lo mismo está funcionando ya puedo cambiar el tamaño aquí bueno aunque no lo puedo ver en realidad no estoy creando un nuevo objeto sino que estoy aprovechando el que ya estaba creado pero eso no resuelve mi problema de null pointer exception y aquí es donde viene lo interesante lo único que tengo que hacer es lo siguiente ya que puse esta interfase ahora si puedo decir private void draw graphics que y no dejo nada dejo un método vacío entonces como parte del constructor ahora voy a decir drawable es igual a this dos puntos dos puntos draw es decir este método y ya ahora corro el programa y resolvió el problema mira ya no hay null pointer exception entonces ¿cómo es que funciona esto? primero drawable va a tener una referencia a un método pero este es un método digamos un método nulo no hace nada cuando se invoque a paint component lo que va a hacer es que va a llamar a este método y simplemente no va a hacer nada pero ya no tengo yo que incluir una condición para ver si no es nulo porque siempre va a tener un valor la primera vez que se llame a component resized entonces se crea el objeto y ya puedo inicializar drawable entonces lo estoy sustituyendo pero ahora si con un objeto válido y la siguiente vez que se llame a paint component va a llamar a drawable pero de la instancia de mi objeto entonces fíjate como aquí aunque se ve muy pequeño como te decía esto puede ser un código que puede estar repartido en quién sabe cuántos lugares de tu proyecto en realidad ahora ya le quité todas las condiciones de validación y simplemente lo invoco sin preocuparme porque ya sé que va a funcionar y ahí está